Buen día, usted es el encargado que está aquí ahorita, plantado, de plantón. Sí, pues sí, seguro, hombre. ¿Me puede decir desde qué hora están aquí, en el cordón? Eh, negativo, cero cuatro, asterisco ochenta. No, hombre, híjolo, la hora. Quiero saber nada más a qué hora, desde qué hora están aquí, hombre. Híjolo, puedo ir a preguntar allá a la alcaldía, o acá, hijo, o allá, tío. Puta, no te dejo cagado, hombre. Usted es de la Fiscalía General de la República, hombre. No jodas, puta, que no me lo puedo durar, ¿qué ando yo? Eh, ahí va a disculpar, pero con todo respeto, verga, no vale, las ocho hectáreas. Ay, verga, te vale. ¿Cómo es un nombre? Un nombre completo, regáleme, por favor. Anotame el nombre de este. Ah, puta, y querés te ver el WhatsApp, también. Tampoco te pasa, tío. Aquí nosotros somos la autoridad. Aquí a nosotros, verga, nos vale eso. Le puedes ir dando reto para tu casa. Estás de bayunco, ay, puta. Ah, ¿cómo que jupú? En estos medios, ahorita, nosotros aquí no, que las ocho hectáreas de verga, me entiendes. Y de escuatre, ¿qué le puedes ir dando reto? Usted es guarura, verga, nos vale, como le repito. Vea, sos bayunquito. Ah, ¿quién es tu jefe? ¿Quién es tu jefe? Decime quién es tu jefe, pues. Ah, brate, pues, bebé, puta. Ah, ¿ya me encabronaste? Ey, este más, ahí lo vamos a reportar. Lo vamos a reportar, eh. Ah, a mi jefe, Nayib Bukele, se llama. No me estás hablando golpeado. Ah, se te para allá, si no querés que te pegue un culatazo, está bien. Ah, me vas encabronar. Ya viste los cubos, ¿qué ando? Ah, verde olivo, forever. Ah, la tanga. Ah, aquí a nosotros nadie nos va a venir a decir qué hacer, va, yo veo descoórdenes de arriba de mi jefe, va, y me querés andar a preguntarle, ah, ahí, va. Ah, oito, guarre, por mí, no, que no esté. No, ni él, aquí no, ah, váyanse a la mierda. Si quieren que vengan ahí, busquenle a él, le podemos hacer casa, pero a ustedes no, pero, y si quieren decirle a los guaruras, ahí que se quiten la chemi, nos podemos reventar a los cinco, pues, y por eso no hay pedo, y como te repito, ahí, no, ocho hectáreas de verga, no vale, nosotros, y nosotros estamos bien entrenados, y pues, y como te repito, al verde olivo, no voy a dejar tu nombre, y amarrártela bien, el fustán, no me vas a dejar tu nombre, y no me vengas hablando golpeado, a mí, no me vengas hablando golpeado, porque, pues, sí, vaya a ser que me dé búlcera ahorita, y no me desquites con vos, más que aquí he estado parado todo el día en el sol, y venís vos de bayún, porque aquí hablando golpeado, no, ve, chale, a ver, mejor, circulemos ya, démosle ya, pues, para tu casa.